¿Cuánto ganó Johnny Depp y Amber Heard por haber transmitido su documental de juicio en la plataforma Netflix? Sin duda alguna, el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard pasará a la historia de la cultura pop como uno de los fenómenos más controversiales en las redes sociales. Y es que, como seguramente lo experimentamos todos en cuenta propia, se creó un intenso revuelo en la internet debido al drama judicial y a la polémica información que salió a la luz sobre los dos actores reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, el juicio no terminó cuando se dio el veredicto, pues volvió a salir a la luz gracias a un documental que se estrenó en Netflix, Depp y Amber Heard, el cual exploró cómo es que se convirtió en una sensación mediática. La serie de tres episodios que ya está disponible relata los acontecimientos del juicio por difamación de seis semanas y su impacto en la percepción pública actual, en el cual podemos ver imágenes de la sala del tribunal con reacciones de las plataformas en redes sociales. ¿Pero acaso contó con la aprobación de los involucrados? La serie documental de Netflix no sigue la típica fórmula de documental, no hace grandes promesas de entrevistas exclusivas o imágenes nunca antes vistas. No encontraremos nada nuevo, sino que adopta un enfoque minimalista y se basa en las imágenes existentes a través de las redes sociales. La directora Emma Cooper evitó intencionalmente crear otro documental centrado en determinar un ganador del caso. El foco central no estaba en las afirmaciones hechas por Johnny Depp o Amber Heard, sino en las reacciones del público a estas filmaciones. Pero a todo esto, Netflix le pagó a Johnny y Amber por un documental. La compensación que los cineastas reciben de Netflix varía según los factores, incluido el presupuesto del documental y si es producido de forma independiente o respaldado por algún estudio importante. Según IMAF, Netflix suele pagar a los creadores de documentales entre 1 y 3 millones de dólares por título. Pero en este documental, Johnny y Amber sabemos que Netflix no tuvo que pagar ni un centavo a los actores, ya que no recibieron materia nueva de su parte. Además, el juicio fue público y así que no hubo dinero involucrado para los protagonistas. Te leemos en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esta polémica situación entre Johnny Depp y Amber Heard? No te olvides darle like y compartir y generarte más videos como este. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba globo gdl.